Si eres una persona que tiene el rostro redondo o algo cachetón y quisieras tener un rostro más delgado, con forma definido, quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cómo tú puedes tener tu rostro más delgado, definido y con mayores facciones. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo. Y no olvides seguirme en mi Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto y donde todos los días estoy compartiendo más contenidos y además de que en mi Instagram, en mis fotografías, te puedes inspirar en mis outfits, en mi look, en mis peinados que estoy llevando, porque como todos sabemos, yo cambio de look y peinado a cada rato. Y ahora sí, vamos con este video. Estos ejercicios son tan sencillos de hacer que solamente en una cuestión de minutos los terminamos, los realizamos y listo. Tenemos un rostro más ejercitado, más definido. Algo muy importante es que algunos de ellos debemos de hacerlos a diarios para poder ver mejores resultados y un rostro más definido a largo plazo. El primer ejercicio lo llamo yo sonrisa con beso. Vamos a sonreír lo más que podamos, hacer nuestra sonrisa lo más grande que podamos y la vamos a mantener ahí por 3 segundos y después vamos a hacer nuestra trompa como si estuviéramos dando un beso de piquito. Tratando de estirar la boca o el beso de piquito hacia enfrente lo más que podamos. Vamos a repetir este ejercicio por 50 veces y este sí es uno de los que debemos de hacer a diario. El segundo ejercicio se llama pez globo. Vamos a inflar nuestros cachetes y después vamos a contraerlos inmediatamente lo más que podamos haciendo una boquita de pez. E igual este ejercicio lo repetimos por 50 veces a diario. Con este ejercicio lo que vamos a lograr es que nuestros pómulos logren definirse muchísimo más. Para este tercer ejercicio vamos a necesitar la ayuda de un aparato. Y son estas gomas de la marca Chisel que yo estoy utilizando. Vienen en 3 niveles que es la mordida ligera, mordida regular y mordida pesada o mordida fuerte. Yo como lo estoy haciendo y como se los recomiendo hacerlo es comenzar con la mordida ligera. Comenzar poco a poco. Ya luego van subiendo los niveles hasta que lleguen a la mordida más fuerte. Lo que tienen que hacer es ponerse estas gomas adentro de su boca hasta la parte de atrás de sus muelas. Y morderlas con movimientos de arriba hacia abajo. Lo que les ayudará este ejercicio es a tener una mandíbula más fuerte y más definida. Que exactamente esto sea lo que se les marque. Y se les irá marcando más y más conforme vayan ejercitándose. Ustedes pueden hacer y seguir la rutina de ejercicios que quieran porque viene con un instructivo, con una guía de ejercicios de diferentes formas, diferentes repeticiones, que ustedes pueden adaptar según sus necesidades. Pueden usarlos hasta 4 días a la semana y hacen una rutina de ejercicios de 10 a 15 minutos. A los 30 días de que ustedes comiencen a hacer estos ejercicios con las gomitas de chisel, van a empezar a ver cambios en su mandíbula y cómo se les va a ir definiendo poco a poco. Pueden tomarse una fotografía de lado el día 1 y el día 30 para que ustedes puedan ver los cambios y avances en sus resultados. Les dejo un link acá abajo en la descripción para que ustedes vayan y compran, adquieran estas gomitas y comiencen a tener una mandíbula mucho más marcada y definida. Si eres de los que tiene algo de papada o un poco de piel que les sobra en esta parte del cuello, este cuarto ejercicio es para ti. Lo que debes de hacer es estirar tu cuello lo más que puedas hacia arriba, mirando hacia el techo prácticamente, hasta que sientas como los músculos de esta parte del cuello se tensan. Puedes ayudarte un poco ligeramente a levantar la parte de aquí enfrente de tu cuello con la mano para tensar un poco más estos músculos. No exageres, no hay que hacerlo tampoco demasiado fuerte, solamente es tensarlos un poco más. Levantamos y relajamos y repetimos este ejercicio por 25 a 50 repeticiones. Este ejercicio debemos de hacerlo a diario. Y por último, algo muy importante después de hacer todos estos ejercicios, que debemos de relajar y estirar nuestro rostro. Lo que puedes hacer para estirar y relajar los músculos de tu cara es dar un ligero masaje con tus manos en la parte que estuviste trabajando, en la parte del cuello quizás llevarlo un poco hacia arriba, la parte de los cachetes también, relajarlos y darles un pequeño masaje o hacer estas gesticulaciones que te ayudarán a relajar los músculos de tu rostro. Y pues bueno, eso es todo por el video del día de hoy, muchachón. Espero te hayan servido estos ejercicios para que los comiences a hacer desde ahorita y puedas tener un rostro mucho más definido, más delgado y que te veas mucho, mucho mejor. También no olvides que te dejo el link acá abajo a la tienda de Chisil, que son estas gomitas que yo estoy utilizando para poder tener un rostro mucho más marcado y definido en la parte de la mandíbula. Así que ya sabes, muchachón, que comiences a hacer estos ejercicios y te apoyes de estas gomitas. Claro, yo llevo una semana utilizándolos y siento que ya vamos mejorando poco a poco. Vamos a ver en 30 días cómo se ve mi rostro. Así que si tú quieres estar más definido de tu rostro y una mandíbula más marcada y definida, como algunas de las fotografías que te voy a estar mostrando aquí con estos productos, ya sabes, link acá abajo en la descripción junto con un código de descuento. Y si tú quieres recibir más contenido como este, donde yo te ayudo a verte mucho mejor, a vestirte mucho mejor, a tener un rostro mucho más delgado, a verte mucho más guapo, ya sabes que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que yo te estoy subiendo. Recuerda like a este video para saber que te gustó y que quieres que te cree más videos y contenido como este. Recuerda seguirme a mí en mi Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde te puedes inspirar a través de mis outfits, mi estilo, mis peinados y todo lo que yo estoy haciendo y utilizando en el día. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.